Muy buenas Warriors, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa un poco diferente a lo que os tengo acostumbrados voy a hacer una rutina en el parque de Calistenia y bueno, no es específico de artes marciales pero para mantenernos en forma si estamos de vacaciones total nos viene bastante bien entonces nada, vamos a darle pero antes os voy a enseñar un paquete que he recibido Warriors, mirad, me ha llegado un paquete, vale y es que he pedido Rashward y bueno, me están llegando por partes entonces os voy a enseñar lo que me ha llegado y me lo voy a probar vamos a abrirlo aquí en directo me lo voy a probar a ver que tal me queda, no sé ni lo que es porque pedí varios, ya os digo Rashward, porque le estoy dando al grappling soy un matado, pero bueno vale, vale, un pantalón bueno, me lo voy a probar y ahora os digo bueno Warriors, ya estoy por el parque de Calistenia y bueno, lo primero deciros no es una rutina aquí de la leche de Calistenia como os digo, es algo express para que si practicáis artes marciales o cualquier deporte os mantengáis en forma mientras estáis de vacaciones o lo que sea ya que parques de Calistenia hay por casi todos lados entonces nada, es algo rápido y de dificultad pues muy básica voy a empezar haciendo dominadas y lo que voy a hacer va a ser cuatro series una de calentamiento que voy a hacer cinco dominadas pero sin que sean explosivas las voy a hacer tranquilito y tal y después tres series al fallo que esas ya serían pues las que cuenta por así decirlo la primera simplemente es de calentamiento ¡Gracias! 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 Voy ahora con los fondos en paralela que voy a hacer 3 series al fallo. No voy a hacer la de calentamiento porque con las dominadas he acabado bastante reventado ya. Vale, ahora lo que va a pasar a hacer va a ser flexiones. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer unos en recto, otros con los pies en alto y otros con las manos en alto. Ya lo vais a ver. Voy a hacer 25 repeticiones por cada uno. Si no llegáis a hacer 25 flexiones no hay ningún problema. Lo importante no es hacer 25 flexiones, ¿vale? Es cansar al músculo. Yo, por ejemplo, en esta serie de los pies arriba no he llegado a hacer 25. ¿Por qué? Porque he tenido poco descanso. Entonces estaba cansado de la serie anterior. ¿Es cansado poco? Pues he llegado no sé si a 15-20 flexiones. Entonces nada, no hay problema. Lo importante es llegar al fallo. O si no llegamos al fallo lo importante es completar la serie, ¿vale? Que en mi caso me he propuesto 25. No he llegado, no hay problema. Esa serie ha contado. Me estoy dando cuenta de que esto de la calistenia no es lo mío. No sé si os habéis fijado, pero en esta última serie que he hecho estaba con las manos así, ¿vale? Ahí lo que he hecho, aparte de hacer flexiones normales y tal, he activado un poco más el tríceps al tener este agarre, ¿vale? Simplemente eso, depende de cómo pongáis las manos, vais a activar más una zona o otra. Tipo del tríceps o del pecho, también la amplitud que tengáis. Bueno, para acabar el entrenamiento voy a acabar con abdominales, que ya sabéis que es una parte fundamental para la hora del golpeo. Y lo que voy a hacer va a ser abdominales en barra. Voy a estar así colgado y voy a subir las rodillas al pecho, ¿vale? Voy a hacer 10 repeticiones, 2 series, porque luego vamos a hacer oblicuos. Para agregarles dificultad podéis subir en recto, con las piernas en recto. A mí me cuesta bastante, entonces no lo voy a hacer. Así voy a mantener. Vale, ahora lo que voy a hacer va a ser lo mismo, pero en oblicuo. Voy a subir las rodillas hacia los laterales. Simplemente voy a hacer 10. Bueno, barrios, esto es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Le podéis dejar un like si os ha molado. Podéis compartir el canal. Y nada, simplemente deciros, estoy reventado. La calistenia no es lo mío. Hacía muchísimo que no hacía calistenia. Y bueno, creo que voy a tener agujetas para un mes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!